Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica, yo soy Jay y estamos en una serie, en Injustice Gods Among Us, capítulo 1 Si señores, sale el 16 de mayo la segunda parte de este grandioso juego que salió en 2014, 2015, bueno no me acuerdo Y vamos a abrir el apetito jugando a la precuela, o bueno a la primera parte Para los que no lo conozcáis pues lo iréis descubriendo con nosotros Y para los demás pues lo podéis ver también con nosotros, pero ya os avisamos que si buscáis gente con skills y hábil y que haga combos y tal No estáis en vuestro canal, nosotros vamos a ver la historia pero nos lo vamos a pasar machacando los botones a la vieja usanza De todas formas recordaros que aquí arriba podréis ver una tarjetita con una sugerencia que hemos hecho de una review previa a este juego Exacto, los capítulos serán más cortos de lo que suelen acostumbrar nuestras series porque si no el juego es de peleas y se nos queda en nada Así que si no os sorprendáis y veis que dura entre 10 y 15 minutos, ¿vale? Lo iremos alternando, no hemos hablado de eso, ¿quién llevará el control? ¿Quién batea lo primero? De momento va a empezar James Lo voy a llevar yo y luego ya lo vamos pasando Exacto Un jugador Jugar historia Nueva partida Si voy a dar una nueva partida por eso la partida anterior es verdad ¿Quieres montar una partida nueva? Sí No pasa nada porque tenemos los capítulos que podríamos ir de uno en uno si nos perdemos Vale, puedo decir sin duda alguna que hay un número infinito de universos Algunos son como el nuestro salvo por uno o dos eventos importantes exactamente iguales El sabio dijo Lex Luzo Ya habréis visto la review que hemos hecho Espera que empieza, ¿no? Sí empieza Parece que sí Este juego avisamos, lo hemos jugado los dos, nos lo hemos pasado los dos Lo conocemos, nos hemos leído los cómics Aunque no me acuerdo tampoco muy bien ahora mismo del juego Yo sí, yo sí Me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente No os esperéis un nivel gráfico de la leche porque es un juego de la anterior generación ¿Vale? Lo tenemos remasterizado para esto La nuca, ¿dónde vas a comprarlo? ¿Qué? ¿Quieres una? Pff, copie bet ¡Aaah! Hmm Get away from him I'm handling this ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! Lois, mi hijo... El primer Krypton, ahora Metropolis. Las personas que te amabas tendrán a disparar, ¿no? ¡Superman, no! That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... You think you can have a family, that locking me up will magically reform me, and they'll be safe. So big, so dumb. Now run along, so I can break out of here. I've got lots of planning to do to top this. That's enough. I was going to do catch- chegando. Do you understand? Bueno, pues esa es la introducción. Me sigue dejando sin palabras. Y esta es la segunda introducción. Vamos a Sinestro. Sinestro, contra Green Lantern, Shazam, Capitán Marvel, contra Black Adam, Hawker. Ahí está Superman contra Ares. Es raro que se hayan juntado. El team-up de villanos es extraño. La Sluethor, Vayne. Es como Rav. Rav me encanta, Raven. Y Zeborg. ¿Y no ha identificado a Max Hamill? ¿Era el Joker? No, no. Max Hamill no es el Joker en este juego. Vamos, no lo he confirmado, pero no es la voz. Vale, este es el primer capítulo. Vamos a Arkham. Vamos a ir a la vez, Dick. Estamos manteniendo un vistazo en él, Batman, como tú dices. Él no se movió en horas. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? No, 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 no. Vale, ya os digo, voy a machacar el botón así, ¿vale? Bueno, a ver, se puede hacer cositas. Ahí está, ¿vale? Por ejemplo, ahí se lanza el Batarang y ahí pueden vestir. O sea, a ver. Esto es el vestir, ¿vale? Y así me lo paso yo. Oh, vaya. No. ¿En serio no fue eso? Oye, no hemos visto la dificultad. Supongo que será por defecto la normal. Sí, digo yo. Bueno. A ver, es que hay que saber un poco. Eh, no. Ahí. Pero no, eso, princesa. Sí, bueno, si nos han puesto dificultad alta yo no me lo sé pasar, ya. Yo no... Está un buen strange, en el fondo. Es verdad. Voy a fijarme un poco en el... ¿Es el Asylum? Es Arkham Asylum, claro. Hemos venido a ver... Porque ahora estamos, para ver, para ir rápido, porque los universos paralelos son un lío siempre. Sí. Ahora estamos en un universo distinto de DC del que... Del que estábamos viendo de donde ha pasado lo del Joker y Superman que hemos visto al principio. Esto es otro universo, ¿vale? Ajá. Entonces aquí, Batman ha venido a buscar al Joker porque, como veis, ala... No, Batman. Como veis, nos están atacando todos los villanos, entonces Batman ha ido a controlar al Joker y el Joker se ha escapado, ¿vale? Qué raro. Entonces, eh... Pues eso, estamos investigando y de repente nos atacan con Deathstroke, Slate Wilson. En otro universo distinto del principio, insisto. Hay una... Hay un combo, tío. Me parece que ya os digo que, no sé, soy muy nube en juegos de peleas y en esto. No, 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 no. No, no te hagas eso. Protección. Vale, no te lo has comido. Ah, yo tengo... Yo puedo hacer también... Sí, lo tienes capaz de ir. Eso sí sé hacerlo. Ah, muy bien. Ahí está. Hay un combo que es que puedes romper la pared mientras vemos la animación del superataque de Batman y aparecen Killer Croc, Enigma, el pingüino... Qué guay, eh, como no, tenía que aparecer el... El Batmobile de... El Batmobile en nuestros juegos. Y tiene los diseños de Arkham City, lo cual me lo muerto. Qué guay. Sabe también, espanta pájaros como un Arkham Asylum y te hace como la pesadilla y tal. Ay, yo eso quiero verlo. No va a ser hoy. Ja, ja. Y Doomsday, es que ¿cómo se me ha liado Doomsday con estos? Sí, tío. ¿Qué le ha dicho Lex? Claro, ¿cómo le ha convencido? Y a mí Sinestro. Claro, porque... Hombre, Sinestro todavía es más así... Sí. O este. Pero Doomsday... Se ha convertido. Ja, ja. Sí, tío. ¡Grin Arrow! ¡Sí, tío! Ja, ja, ja. A este de Ralva, al otro... Que el otro... Bastante, tío. ¡Grin Arrow! ¡Arrowverso! En este juego se ha disponible la skin de Stephen Amell como Arrow. Exacto. Sí, puedes coger la skin del actor de Arrow. Y está su voz incluso. Creo que lo dobla él en lo que es la entrada. Que dice una frase cuando entra a luchar. Y creo que lo dobla él. A nosotros lo enseñaremos en algún punto. En Injustice 2 va a estar la actriz que hace de Black Canary. ¿Ah, sí? Sí. ¿La skin? Y me parece que también su voz. ¿Pero cuál? ¿Lorel? Sí, claro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I'm gonna break you! ¿No? Ah, lo dice en español. He esperado mucho tiempo. He esperado mucho tiempo para esto. Ahí tenemos los batarangs. Hay cositas. Por ejemplo. A ver, barrido especial. Voy a probar con eso ahora. Vale. ¡Toma! ¡Está muerdo! ¡Otro! Somos tan noobs que nos emocionamos por algo así. Sí, yo no sé hacer combos ni nada, tío. Ahora sé qué sé hacer. Esto. Esto. Madre mía, cuando me tocas conmigo voy a proceder. Y esto. ¡Uy, buah! Y esto era... Y eso es como te comes las cosas. Toma. Oiga, pero esto hay que hacerlo. O sea, lo bueno de esto es... A ver, a ver. Vale. No, joder. Hace el barrido especial, Batman. Aquí hay algo especial. El barrido especial. Yo que sé, está el detective marciano por el fondo, ¿no? Si es la atalaya, creo que tiene que salir. Sí, pero yo estoy por aquí. Vete al otro lado. Anda, llévatelo al otro lado. Me parece que está por la derecha. Batman, huye, huye. Vamos. Venga. ¡Hala! Hemos hecho una, ¿eh? Vamos a hacer un trofeo para que veas que no lo he hecho nunca. No sé. Bueno, ya no está el detective marciano. No sé si es que está. Volveremos a la atalaya. Ah, no, pero ahí hay alguien. No sé quién es. No sé, lleva dos cosas en las cabezas, ¿sabes? En los pensamientos. Está pensando. Bloquerizados. ¡No! Bloquerate de Batman. Me pillo. Me pillo, me pillo. No pasa nada. Vamos, ya. Me quedó a romper la espalda. Sí, ¿no? Era la animación. Me acuerdo, sí, sí. I'm gonna break you, Batman. Me encanta Bain, tío. Sí, tío. Esperado mucho tiempo para esto. Esperado mucho tiempo para esto. Porque no habrá dobladores... ¿Otra vez? No has hecho. En mi vida he hecho ninguno de estos, tío. ¡Hala, cómo mola! Y me han salido dos. Pues qué bien. No me pongo a poner señor Arkham Asylum, que es mi favorito. Y tiene que salir de ti bien, la parte de la derecha. Pues... Vaya. Nunca lo sabremos. Mola porque me ha como un poquito de historia. Y a luchar otra vez. Ah, pero ahora esto es mierda. Esto es... No, tío. Esto es con el táctil. Que se me va fatal, ¿vale? También, o sea... Y sirve solo, yo creo. Eso no lo han traducido, pero es como... Estás utilizando tus cuetes, ha dicho. Exactamente. Y creo que sirve para bajarle un poco la vida cuando empecemos a luchar. Dios, padre. Viene ahí todo lento. Mira, está ahí. ¡Vión, vión, vión, vión! ¡Vión, vión, vión! Sí, mira, lo podéis ver al fondo. Está mirando. ¡Ayúdanos! Yo debería estar concentrado luchando, pero... ¡Oh, viene más rápido! Ha decidido... No me acuerdo de esto, que con mi play era difícil también, con la 3. Ha decidido correr. Es que, tío, con el táctil... ¡Ajo! Es el peor invento, tío. ¿Lo lo he conseguido? Sí, tío. ¿Ya le he ganado o qué? ¿Qué? Con grata. ¿Qué me cuentas? Ah, no, hay que luchar. Hora de enseñarte humildad. Pero tiene menos vida, ¿ves? Dice. Hora de enseñarte humildad, ha dicho. Mira, ahí está, ahí está. Ahí sí se le ve. Sí, y además acaba de echar... ¿Sabes? Has hecho algo que ha ido al fondo y se han cogido en plan... ¡Uf! Eso tiene que dar. ¡Ah! ¡Cómo mola! Ya lo miraré. Sí, bueno, se ha leo de implir. Como todo el mundo. Y recuerdo que jugar con Luthor molaba un montón. Se le controlaba súper bien. ¡No! A ver, el superataque de Luthor era la leche. Que tiraba un... Conectaba con un satélite. Y el satélite... No, esto sí que no lo he entendido nunca, tío. Yo tampoco. No sé qué es. Siempre lo pierdo. ¡Es una apuesta! Nunca entendía qué era. Sí, yo tampoco. ¿Quién ha ganado? ¡Batman! ¿Tú? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Batman siempre gana, tío! Batman contra las normas del Injustice gana Batman. Pues, a ver, nunca había abierto los espacios en los mapas y nunca había ganado a Luthor en la embestida esa que hace. O sea, estoy hoy inspirado. ¿Vas a seguir así? Esperemos. Ya podía haber abierto la pared de Arkham Asylum, que ya os digo que mola un montón. ¡Oh, qué pena! Pero bueno. Si eso ya lo traeremos. Como, ¡no! ¡Escóndate, Batman! ¡Escóndate! ¡No, me pillo! Bueno, vamos a ver el superataque que os decía, ¿ves? Conecta con un satélite y te la hace una pedazo de explosión. Mola un montón. Sí, 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 lo recuerdo. Mola que te caga. Es que, y además, controlarle a él molaba. ¿Con? Controlarle a él molaba. Estallados tortitas de morir. Sí. Te mueres. Tampoco te lo tomes con mucha calma. Vale. Cayó. Es la arma de no te metas donde no te llaman. No, no, no. No, no. No, no. Imitos He was done this is Batman Code Red everyone to these coordinates now All they said remember to There we are Back to the van Harley that's and I need to talk No! ¡Va! No. No enlaces un tercer rostro. ¡Batman! Mi cue de cue, mi pomme de frite. Yo sabía que este Deathstroke no puede matar a ti. ¡Til miedo a ti! ¿Por qué tan jumpy? Yo solo tomo la gota de aro. Es ese botón que tienes que preocuparte. ¡Ahem están! Dejadme hablaros. ¡Ah! ¡Corre, Frank! Tienes que poder conseguirlo. ¡Ran, Barry! ¡Ran! ¡Sí! ¿Por qué te está viniendo encima? ¡Ran! 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 Que se que se que esto sale en los comics ¡Ran! 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 Es que yo que se, es un juego de peleas al final! La palanca de militión de la muerte de la familia ¡No! ¡Vamos Batman! ¡Vamos Batman! ¡Corre! Es que es muy rapido tio Y me encanta cuando te dices Te juro que de algun modo esto es culpa tuya ¡Efectivamente! Si, además es verdad Tal cual como No, tío, ya le tenía No sé, no sé, tienes que ganar Batman, tienes que ganar, ya le tenía, tío Y es injusto, es injustice, tío Me ha ganado él, tío Ya sé por qué se llama injustice Ya le tenía, tronco Venga Y además, tenemos que averiguar por qué esa mierda Cállate, estoy muy concentrado Corre, solo le tienes que dar dos golpecitos Madre mía, lo que me ha costado Que tenemos que averiguar el qué Cómo ganar eso Sí, ya lo haré, no lo he hecho todavía nunca Venga Oh, tío, qué nervioso me ha puesto Now that's funny Siempre tiene algo, tío Tío, es que me encanta Batman Es genial, tío Batman contra Gisea gana Batman Gana Batman, Batman contra Galactus Batman wins Además, ya sabéis que somos muy fan girls En este caso, ambas ¿Qué? Yo soy fan boy Joven más de sus Bueno Next time, wipe to drive No, insurgentes Just some dunes Like that Joker clan idiot we almost had Still can believe we freaking lost Batman Sí, esperamos que el gran boss no se descubra. Estoy en un sueño. Gótham, un poco. Entonces, desplazamiento temporal? Alternativa de la tierra? Podría ser. Podemos ir a una dimensión diferente. Los eventos en nuestra propia línea de tiempo han cambiado, y estamos en un nuevo, alterado presente. Necesitamos determinar cuál, pronto. Si la bomba se detonó, tenemos que volver. La torre debería haber tomado alguna anomalía, ¿verdad? La torre debería no existir. No puedo hacer contacto. Necesitamos saber. Una vez que mi ring se encarga, pueden traernos allí. Los archivos de Atlantis. Si esto es un tiempo alterado, podríamos encontrar un registro de los eventos de atleta allí. Supongo que hay un Atlantis. Debería investigar. Vamos a ver si y yo y aquí. Ring. ¿Dónde está la batería más cerca? La batería más cerca. La batería más cerca. La batería más cerca. En la ciudad de Ferris. Al menos eso no cambió. Estén bajos. Voy a volver a ver. ¿Dónde dijiste la batería? La oficina de Ferris. La otra puerta, la tercera puerta. La tercera puerta. Es la tercera puerta. Es la tercera puerta. La pregunta más cerca. Es una tercera puerta. Es una tercera puerta. Es una tercera puerta. ¿Te conviertes? ¿Te? Los bosses están muy orgullosos, yo no me voy. La mayoría de los titanos murieron en Metropolis hace 5 años. No tengo nada que ver con eso. No importa, aún estás en la parte falsa de la ley. Dile esto a tu boss. ¿Esto cómo funcionan aquí? Así que eres verde de nuevo? Algo no es correcto. Él ha ayudado a... ¡Suscríbete! Te terminaste aquí. Definitivamente no nosotras. ¿Te sientes dolor? No todavía. Después de que estemos terminados con Deathstroke... ¿Cómo se va a hablar con el High Council? ¡Claro! ¡Claro! A quien sea. Estás bajo arresto. Vale. Ah, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. Vamos a dejarlo por aquí que se nos va de las manos. Sí, sí. Sí, se nos ha colgado la introducción del segundo capítulo y ya veremos cómo vamos solucionando eso. Pero bueno, este ha sido un poquito más largo porque venían todas las introducciones y demás. Sí. Y ya después irán siendo más cortos. Así que nada. Gracias por haber estado hoy en el primer capítulo. No os perdáis lo demás. Y para ello, suscribíos. O podéis darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo. O lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Injustice Gods Among Us. Adiós. Bye, bye.